Llegar ahora a este lugar en Pérez Celedón que alberga adultos mayores es otra cosa. El espacio es más cómodo y agradable, la población que aquí reside cuenta con un espacio más atractivo y con áreas para compartir, como por ejemplo estas mesitas. También se construyeron varios pasillos los cuales están techados. Francesca Cascante, administradora del hogar, dijo que de esta manera se le ofrece a los residentes un espacio donde se sientan cómodos. Precisamente el año pasado la Municipalidad de Pérez Celedón invirtió más de 60 millones de colones en nuevas obras. Por ejemplo, se construyó un nuevo módulo ocupacional, una batería sanitaria, una sala de televisión, un pasillo techado, un parquecito de zona verde y la casetilla de vigilancia nocturna. También se remodelaron las áreas de enfermería y terapia, así como los dormitorios existentes. Los recursos provenían del Fondo de Desarrollo Social. De momento todo lo que nosotros trabajemos tiene que hacerse en coordinación con la Municipalidad, porque esta propiedad aún sale a nombre de la Municipalidad. Se está trabajando fuertemente para que pueda ser trasladada a nombre del hogar y de esa manera poder recibir otro tipo de ayudas ya una vez que la escritura esté directamente a nombre de la asociación que patrocina este hogar. Tal vez es muy importante, en base a su pregunta, hacer referencia de que nosotros, al no ser una institución totalmente gubernamental, sino que esto funciona como una asociación privada. El terreno sigue a nombre de la Municipalidad, pero la Asociación del Hogar Betania pretende que pronto pase a la organización. Esto es igual que una casa. Siempre insisto y también animo a la gente a seguir colaborando y doy las gracias porque en realidad aquí se tiene muy buena aceptación, una muy buena ayuda. Siempre hay gente que nos colabora mucho. Cuando yo hablo con el personal les digo que ellos pueden notar que el rótulo de la entrada no dice ni panadería, ni ferretería, ni nada por el estilo. Dice hogar porque nosotros somos una casa. Las personas que ingresan acá, ellos no tienen más norte, por así decirlo. Ellos llegan a vivir con nosotros y hasta el día que Dios decida que ellos van a estar aquí en este mundo, este es su hogar. Nosotros funcionamos como una casa. En este lugar viven 21 adultos mayores. De ahí la importancia de mantenernos siempre activos. He insistido mucho con los compañeros y con el resto de personas que están acá que el hogar no puede volverse invisible. Nosotros recibimos mucha ayuda y si tal vez no podemos colaborar en grande, pero sí queremos sumar también en las actividades que se hagan, por pequeñas que sean, en la ayuda que se pueda brindar. Aquí por ejemplo se renta equipo a un precio módico para tratar de ayudar familias y es una parte de lo que nosotros queremos retribuir. No hemos terminado, nos falta mucho por hacer. Toda persona que quiera colaborar con la institución se puede acercar y dar su apoyo.